EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece. BeVox Now, te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. José Guerrero, abogado experto en inmigración. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue recibido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el propio Palacio de la Moncloa. Es decir, a pesar de que no se le dieron los honores de jefe de Estado, sí fue tratado con importancia. Y a pesar también que el video publicado fue en los espacios abiertos del Palacio del gobierno español, entró y habló con Sánchez, que fácilmente pudo ser citado en otro escenario por aquello de evitar alguna diferencia con el régimen venezolano que los amenazó hace menos de 24 horas. Y eso no pasó. Nosotros tampoco lo vamos a pasar desapercibido. Sigo, Estados Unidos sancionó a 16 personas de la dictadura por prestarse el robo de las elecciones del 28 de julio y por violadores de derechos humanos. Y más allá de esas sanciones, hay una medida de revocarles la visa a al menos 2.000 personas que son familiares y allegados de los que aún continúan en Miraflores. Es decir, a los que siguen viniendo a Estados Unidos, a pesar de que dicen que el imperio es malo. A esos que fungen también como testaferros y que siguen haciendo negocios nuevamente con el imperio. Porque eso sí tiene doble moral. Por un lado los atacan y se sienten ofendidos. Y por el otro, siguen por debajo cuerda tratando de mantener sus finanzas de alguna forma. Obvio, esto trajo reacciones del propio régimen que, bueno, rechazó y enviaron un comunicado. Pero también de parte de la Organización de Naciones Unidas. El portavoz del secretario general, Antonio Guterres, no cree que estas sanciones pudieran ser beneficiosas. Vamos a escuchar primero. Una pregunta sobre Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra 16 aliados de Maduro. ¿Cómo ayuda eso al proceso de diálogo y cuál es su posición al respecto? No creo que ayude. Seguimos preocupados por el respeto a los derechos humanos y la manera en que se presentó falta de transparencia en las elecciones. Eso no cambia. Si nos limitamos solo a la respuesta, se pudiera decir que, en efecto, la ONU no está de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos contra los que están perpetrando crímenes de lesa humanidad en Venezuela y contra quienes avalaron el robo de las elecciones. Pero la pregunta hace la diferencia. Si esas sanciones ayudarían a una negociación en Venezuela y él considera que no. Porque en la diplomacia, si tú quieres llegar a un acuerdo, debes también ceder en algunas cosas. Ojo, aquí no estoy justificando a nadie. Pero la diplomacia funciona de formas que a veces no podría gustarnos mucho. ¿Qué sí puedo decir? ¿Y qué hay que resaltar? Que previo a estas declaraciones, 49 países le pidieron a la ONU que se insista en presionar para que se muestren las actas de las elecciones en Venezuela. Y oígase bien, que se respete la decisión que tomaron los venezolanos. En dos platos, que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia, aunque hayan sido eso diplomáticos y no lo pidan de frente. Aplaudimos a los venezolanos por su participación en la elección presidencial del pasado 28 de julio. A pesar de los retos significativos que enfrentaron, más de 12 millones de personas acudieron a las actas y ejercieron su derecho de votar. Su elección debe ser respetada. Notamos que más del 80% de las actas presentadas por la oposición recibieron, además, una corroboración de observadores independientes. Ellas muestran un resultado distinto al reportado por el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, instamos al Consejo Nacional Electoral a publicar de inmediato las actas de esas elecciones. Esto para una verificación imparcial de resultados. Para que observadores independientes verifiquen la legitimidad de este proceso. Tomamos nota del panel de expertos de la ONU que encontró que el proceso electoral carece de procesos de transparencia e integridad que restan esa credibilidad a las elecciones. El panel revisó las actas que violan los protocolos internacionales de calidad. También rechazamos la orden de captura emitida contra el candidato Edmundo González Urrutia. Exhortamos que se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los venezolanos, incluida la libertad para que las personas se asocien libremente sin temor a represalias. Para aquellos que insisten que las sanciones son contra el pueblo, que en nada afectan al régimen, desde las fuerzas democráticas venezolanas, es otra la percepción. ¿Cuál es el efecto de las sanciones? Todas las propiedades e intereses de estas personas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Las instituciones financieras y cualquier persona que realice transacciones o actividades con los individuos sancionados pueden exponerse a sanciones o estar sujetos a una acción coercitiva. No pueden contribuir o proveer fondos, bienes o servicios en beneficio de los sancionados. Todos los sancionados tienen algo en común. Se han burlado de la soberanía del pueblo venezolano. Por razones de poder, dinero o corrupción, han traicionado la decisión de cambio plasmada en el voto de los venezolanos el 28 de julio. Maduro, para cometer sus delitos, ha contado con estos irresponsables que algún día tendrán que ser sometidos a la justicia, que puede tardar pero llegará. Mientras tanto, sigamos nosotros en nuestra lucha por la democracia y la libertad de nuestro país. Esta lucha es hasta el final. ¡Que viva Venezuela libre! Por cierto, después de la amenaza de Jorge Rodríguez contra España, no se ha conocido la suspensión de nada, sobre todo en el tema económico. Todo lo contrario, como dije al inicio, el presidente electo fue recibido en la Moncloa, no en otra parte. Y además, el Parlamento Europeo dio a conocer que votará la próxima semana sobre el reconocimiento, precisamente, de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Como que el asunto le sigue saliendo mal a Miraflores. Pausa, ya venimos con más. Pausa, ya venimos con más.